¿Por qué estoy enojado? Quizás porque mi madre se fugó un día con el cachondo y no volví a verla. ¿O tal vez porque mi padre se fue de gira y nunca más regresó? ¿O quién sabe? Quizás porque mi única compañía me atormentaba durante las noches. ¿Que por qué estoy enojado? Porque soy mexicano y México es mucho más que clichés. Adiós, clichés. Hola, México. Film Festival.